ahí está jugando nunca había visto en mi vida un momento que estoy a resentir regresale le meto la pata o se tropezó y siguiendo jugando siguiendo jugando se la lleva se la lleva hace la fiesta va a pase y se equivoca el portero que bruto por calicero los volazos que meto que ni me doy cuenta pero los meto y la pase se la quitan regresa el pase vamos 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 equipo neymar da pase rapido eso adelantate neymar adelante adelante que golazo señores nuevamente la repetición el paris va ganando pum que dice no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto me la llevas a pase y a pase quien es ese? el papel el papel el papel tíramete gol neymar tu no fuiste vente para acá vente para acá ahí se la lleva mi compadrito una dos presta para acá así muerde el cebo la llevo me la llevo me la llevo me la llevo la levanto y porque me la quitan diablos dicen que es bueno estar de cascarita mientras están sufriendo por ahí llegan me acomodo me quedo cascarita me quedo cascarita gol de chilenita dicen que es bueno estar cascarita maravillosa jugada hola Geezaid man Beginning Rittacuachi vuelvo Rittacuachi la prepara la tira se agarra a dominar 2 3 4 5 Tira y portero Para la repetición Tinchumpuino, ¿cómo se llama ese? Cuanchumpuino, no sé qué Tres dedos, mira nomás Oye, ¿qué ando haciendo? Ah, pues, es liga china, pero bueno Con afroamericano Ahí, Atlaqueen Número 9 Ahí va otra vez Tlacuachaki Nacuachaki, Nacuachaki Número 18, tira, prepara Le levanta, tira ¡Pum! ¡Hostia! ¡Ay, la buena! ¡No, es mí! ¡No! Ahí llega Chinggong Queen Chinggong Queen, da Chinggong Juan Se la quita Se la vuelve a quitar Se la lleva ese número 18 Que lleva ahí Chinggong Queen, Chinggong Queen Tira, pase La regresa, no la prende La regresa, tira Llega Juan Queen Chin Run Chin Chin Y Pin Queen Chin Y tira ¡Y gol! ¡Sí, señores! Re, tri, tri, tri ¡Yo! ¡Ay, Dios mío! ¡No, es increíble en tensión! ¡M tons de agresión de la ciudad De la cancha de적인 ¡Eweek! ¡Sí, allá, 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 allá! ¡Á, allá, 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 allá! ¡Buen Coast vó! Gracias.